Lo más sencillo que hace este equipo es pasársela entre los centrales, porque no tienen una idea en la mitad de la cancha. No hay quien venga, retroceda unos metros y salga y busque jugar en campo contrario. El fútbol se juega para adelante, o sea, no siempre es para atrás. El circuito de pases entre los centrales peruanos es el más repetido, sin duda alguna. De Sánchez a Custodio, de Custodio a Sánchez. La pueden tener dos horas y Paraguay no se va a inmutar. Y cuando se animan a ir hacia adelante, fallan. Y por eso no quieren hacerlo, no tienen confianza. Con la pelota Perú no tiene una idea.